Buenos días profesoras, profesores, bienvenidos a este semestre lectivo dos mil diecinueve uno. Bueno, queremos hacerles saber que estamos muy agradecidos por el trabajo que desempeñaron en el semestre anterior y en todas las actividades que participaron y en que nos apoyaron. Yo creo que es eso. Y queremos que ustedes participen aún más, que cada uno de ustedes pudiera colaborar en la Jornada Suayet con algún taller. También tuvimos diferentes conferencias sobre diversos temas y entre ellos, por ejemplo, participamos en las conferencias del 8 de marzo, que se hizo toda una jornada durante la semana aquí en la FESA Catalan. Internamente tuvimos dos eventos importantes que van a comentar ya en particular con sus coordinadores, que fue el cambio de plataforma, vamos a tener cambio de plataforma CEA, y la modificación del examen Moodle final. Si el examen Moodle planteamos que en la sesión anterior, en la bienvenida anterior, que pudieran hacerlo ustedes nuevamente a partir de lo que ustedes impartieron durante el curso y no con un banco de preguntas, en donde solamente había preguntas ya muy antiguas o muy rezagadas, sino que se fuera actualizando el examen Moodle. Para eso les pedimos que se reunieran de manera colegiada y también vamos a hacer una evaluación sobre cómo se sintieron ustedes, qué resultados obtuvieron con sus alumnos al aplicar el examen Moodle de esta forma. También les quiero comentar que en relaciones internacionales ya logramos que el examen Moodle tenga un valor del 30% y la educación continua del 70%, y es un acuerdo. Entonces, pues es una modificación importante porque estaba en 60-40, 60 era el examen y 40% la formación continua y ahora será el 30% el examen y el 70%. Un poco la idea es que en el largo, o ya no tan en el largo plazo, cada profesor pueda aplicar a sus alumnos, pueda hacer a sus alumnos su propio examen Moodle, más que en una plataforma, en la plataforma Cripton. Y bueno, por último, quisiera comentarles que vamos a iniciar una serie de actividades en este semestre, entre ellas las jornadas o ayer, y quisiéramos que ustedes participaran más en la organización, que nos propusieran ideas sobre el tema. Nosotros de pronto en una reunión dijimos que podría ser anticorrupción, podría ser violencia, podría ser… en fin, dijimos varios puntos, pero si ustedes están inquietos y quieren participar de manera más activa en la organización, bienvenidos. Bienvenidos, ya sea en los talleres, si quieren impartir un taller o en el propio tema, que todavía no se define totalmente. Entonces, para que ustedes conozcan cuáles son las modificaciones de la plataforma CEA, yo le voy a dar la palabra al maestro Juan Carlos Osorio, esa sería la dinámica. Después les doy la palabra al maestro Mario, para que nos informe sobre el diagnóstico, cómo se va a hacer el diagnóstico del examen, el cambio de la firma digital. Posteriormente a la maestra Vero Matuk, quien nos va a hablar sobre el proyecto de tutorías pares, que a lo mejor algunos de ustedes no conocen, conocemos el proyecto de tutorías que hacen los profesores, pero no el de tutorías pares, entonces cómo lo podemos enlazar. Y ya por último, los profesores de derechos se quedarían aquí, los profesores de Relaciones Internacionales y LICEL pasarían a, los de la LICEL pasarían a la división y los de Relaciones Internacionales en el 919. Entonces, les cedo la palabra al maestro Juan Carlos Osorio. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Bueno, como bien comenta la maestra Ida, vamos a tener una renovación de la plataforma CEA. No se agobien, no es para este semestre, en realidad. Lo que estamos haciendo es una actualización necesaria. La idea es articular una actualización necesaria de la plataforma, que es inminente. ¿Por qué? Porque tenemos una versión de la plataforma Moodle que es necesario actualizar por varias cuestiones, sobre todo de índole técnico. Sin embargo, queremos articular esta actualización con la estructuración de los sitios que ustedes manejan y tener una versión mucho más reciente. La idea, bueno, es tener una plataforma más amigable, tener una plataforma más reciente, como les comentaba, y también poder integrar recursos multimedia que ustedes pueden utilizar para sus sitios, para impartir conocimiento. Tenemos también planeado brindarles apoyo pedagógico en la organización de los contenidos. Se van a estructurar los sitios, o más bien los contenidos de su sitio de otra manera que estamos proponiendo y, obviamente, también brindarles apoyo técnico para la inclusión de estos recursos que les comento. De entrada, bueno, la plataforma va a tener una renovación en la interfase de acceso. Va a ser una interfase un poquito más limpia, más moderna. Esa es la página principal. En este momento, nada más, bueno, es una presentación, no lo vamos a navegar. Va a ser muy breve esta explicación. Sin embargo, bueno, también, si en algún futuro tuvieran alguna duda, pues con toda confianza pueden acercarse a CETED para brindarles un apoyo. En este caso, los sitios tenemos planeado que tengan esta apariencia. Inicialmente, este es un sitio de la carrera de Relaciones Internacionales. En este caso, tenemos la portada de acceso y se divide en varias secciones. La idea es apoyarles a ustedes generando plantillas para que puedan actualizar los contenidos de una manera mucho más rápida. Y brindarles también algunas recomendaciones para que tenga una estructura más uniforme su sitio. En este caso, bueno, se está estructurando la primera página con dos foros de avisos y dudas, agendas semanales, un temario y forma de trabajo que los alumnos pueden consultar. Posteriormente, después de esta pantalla, vamos a tener lo que son las sesiones de estudio. Estas sesiones de estudio se van a dividir en diferentes apartados para que ustedes, por así decirlo, integren el contenido de cada una de las sesiones. Obviamente, esto va a haber un apoyo para que puedan estructurar el sitio, el contenido que ustedes tienen en el sitio actual, poder adaptarlo a este nuevo esquema. La idea es, bueno, ahorita les comento, vamos a continuar esta parte de la interfase. Este es un ejemplo de las secciones de cada sesión de estudio. Va a haber una introducción, un pequeño texto, el cual da pie a la sesión de estudio. Posteriormente, tres secciones que son inicio, desarrollo y, posteriormente, cierre de la sesión. Además de fuentes de consulta por cada una de las sesiones. Y además de esto, bueno, estamos procurando mantener una navegación similar a lo que tenemos en la plataforma actual, para que no sea tan drástico el golpe, para que no tengan que adaptarse a una interfase completamente diferente. Es algo muy similar. De hecho, la idea es, vamos a tener esta plataforma que se va a llamar, bueno, va a estar alojada en esta dirección, que es sea.acatlán.unan.mx. Actualmente, trabajamos en la dirección sae.acatlán.unan.mx. La idea es que tengamos, en este semestre, esta plataforma, para que ustedes empiecen a trabajar los contenidos que se impartirán en 2019-2. La plataforma SAE actual va a seguir utilizándose en este semestre. Pero la idea es que ustedes, poco a poco, vayan integrando sus sitios para utilizarlos ya el año que viene. No sé si tengan alguna duda por el momento. Bueno, esto es una breve introducción, posteriormente vamos a tener, obviamente, sesiones de capacitación, les vamos a explicar cómo integrar mejor su contenido, pero bueno, queríamos presentarles ya este avance. Muchas gracias. Sí, me gustaría compartir con ustedes que se hizo un focus group para iniciar el proceso de adaptación de esta nueva plataforma. Y lo que me decía el maestro Emilio es que es bastante, y el maestro Juan Carlos, es que no, se han modificado algunas cosas, pero es muy similar. Solo vamos a migrar durante este semestre el curso. En este semestre vamos a dar curso con nuestra plataforma que conocemos. Para el siguiente, y en este semestre vamos a empezar a migrar la información y el curso a la nueva plataforma. Para iniciar en el próximo, ya con la nueva plataforma. Entonces, tenemos un semestre para aclarar dudas, para afinar cualquier circunstancia que tengamos que ver. Tanto con… pueden asistir al CETED como al SOIER con el maestro Emilio Farjano. Sí. Sí. Es una muy buena pregunta. ¿La migración la vamos a hacer nosotros en CETED? Nada más que, bueno, como les comentaba, es necesario que se adapte el contenido de su sitio a este nuevo esquema de sesiones de estudio. Entonces, lo que vamos a hacer es generar, digamos, todos los sitios que tenemos actualmente en la plataforma. Se va a generar un espacio similar en la nueva plataforma SEA, para que ustedes posteriormente empiecen a adaptar su contenido. Ya más bien será cuestión de… yo creo que sí sería muy importante definir si quieren que migremos todo el contenido de su sitio, o que nada más se genere un sitio completamente nuevo con las plantillas que estamos proponiendo, para que ustedes vacíen su contenido. Ahí a lo mejor sí sería cuestión de revisarlo con los coordinadores. Si no, yo quiero mi sitio completamente nuevo con mi plantilla para vaciarlo. O si haya que adaptar desde un sitio migrado. ¿Ok? Sí, maestra. Más bien, ahí es cuestión de la adaptación que ustedes quieran tener. Las sesiones de estudio, ¿ustedes las van a decidir? ¿Podrían ser una unidad, podrían ser un tema, o podrían ser lo que ustedes abarcan en una semana? Ustedes lo definen. Sin embargo, esa definición tiene que ir en congruencia con el objetivo a lograr. Uno de los propósitos de esta migración es porque se va a actualizar la plataforma Moodle y pasa de una versión 1.9… no, 2.8 a 3.4. Ese es uno de… Entonces, la versión nueva tiene más recursos que se pueden utilizar. Eso por un lado. Y por otro lado, para los estudiantes va a haber una estructura homogénea en las sesiones, en todas sus asignaturas. Aunque los contenidos ustedes lo deciden y deciden cómo los agrupan. Bueno, si no, de todos modos pueden platicarlo con mayor detalle con su coordinador, después de esta reunión plenaria. Y me gustaría pasar, le daría la palabra a Mario para que nos dé información específica sobre el informe de actividades, la firma, una serie de cambios que hemos tenido. ¿Qué tal? Muy buenos días. Vamos a tener para el semestre 2019-1 algunos cambios específicos que va a inferir directamente en las actividades, vamos a llamarlas así, académico-administrativas de ustedes como profesores ante la facultad. En primera instancia tenemos una migración, pensando también en esta situación del CEA, también vamos a tener un proceso de migración con respecto a la firma electrónica avanzada, la famosa FEA, que tienen ustedes en sus discos electrónicos. A partir del semestre 2019-1, esta firma electrónica avanzada ya no va a funcionar, independientemente de la vigencia que tengan sus discos. Ahora vamos a tener una migración a un uso en una nube a través de la UNAM, de servidores a través de la UNAM, en la cual van a tener ahora su firma electrónica en esa vía. Esto significa que ya no vamos a utilizar ningún disco electrónico, directamente ustedes van a colocar a través de una contraseña el registro de sus calificaciones y el registro de las actas a través de esta plataforma. ¿Cómo se va a hacer el proceso de modificación? Se nos está pidiendo de que ustedes como profesores se acerquen directamente al Departamento de Registro de Servicios Escolares con el actuario Cruz Montes, para que ustedes hagan este proceso de cambio. Es un proceso que no dura más de dos o tres minutos, es bastante rápido, solamente se les va a pedir que se presenten con su credencial de profesores de aquí de la facultad y además que traigan un correo electrónico. Ese correo electrónico se recomienda que sea el que ustedes utilicen para todo lo que son sus actividades docentes, para que tengan ahí el resguardo de su contraseña, con la cual ustedes van a estar ingresando a la nueva versión. Me imagino que ustedes este semestre han de haber tenido varios problemas para poder subir sus calificaciones. Hubo un problema ya de las características de la plataforma con respecto a las actualizaciones de Java. Esto provocó que poco a poco se fuera desactualizando, quedando obsoleta la plataforma y tener la idea por parte de la UNAM en general, no nada más de la FESA Catlán, de hacer esta migración a la firma electrónica universitaria. Así se va a llamar esta nueva firma. Esta es la primera información. La segunda, tenemos un nuevo informe semestral de trabajo académico, como informe de actividades docentes, con la cual estuvimos trabajando en el semestre 2018-2. Vamos a continuar con este formato para el próximo semestre, en el cual se están haciendo cuatro puntos de revisión. Uno que es el de planeación, estrategias de aprendizaje y resultados de la asignatura. Eso es en un primer momento. El segundo, actividades complementarias a la docencia, que son eventos académicos, participación en exámenes profesionales, extraordinarios y comisiones por actualización de planes de estudio. La tercera área de información que se le solicita en el informe, corresponde a la superación académica y la cuarta en la experiencia profesional fuera de la UNAM. Recordarles nada más que en el llenado de esta información, corresponde exclusivamente al semestre que se está realizando el informe. Detectamos en los informes que varios de ustedes nos enviaron, que generaba información correspondiente de todo el año. O en algunos casos, algunos profesores colocaron información como si fuese una especie de currículum. No es el caso. Solamente hay que colocar la información específica del semestre que se está reportando. Este informe, como lo hicimos el semestre anterior, se va a hacer en entrega electrónica, exclusivamente, para que se tenga el resguardo del documento y poder evitar también esta situación de los traslados y venir a hacer la entrega del documento. Esto vamos a hacerlo ya a partir del próximo semestre. Les vamos a pedir, por favor, que aquel profesor que tenga alguna recomendación, alguna observación con respecto al formato que se utilizó el semestre 2018-2, que se acercen con un servidor, por favor, para que estas mismas observaciones las hagamos llegar a Secretaría General y a Secretaría de Estudios Profesionales para poder hacer alguna aclaración o revisión del formato que se entregó. Esto tendrían que hacerlo, por favor, en el transcurso del mes de agosto, para que en el mes de septiembre puedan generarse esta actualización. Y finalmente, obviamente, de esta situación de la firma electrónica avanzada, me voy a regresar tantito, se está pidiendo que el día martes 31 de julio es el último día para calificar exámenes extraordinarios. Entonces, para que tengan presente esa situación, aquellos profesores que tengan problemas de subir las calificaciones, por favor, acérquense al área de servicios escolares para que les puedan apoyar a subir las mismas, hacer el registro de las áreas. Sí, maestro. Por lo pronto, hasta el día de ayer, directamente con el jefe del Departamento de Registro de Servicios Escolares, me comentó que ya no va a ser necesario que el profesor presente el disco. Por lo pronto, esa fue la indicación que se nos dio el día de ayer. Sí. Sí. También llegó un punto de vista de la universidad, donde el día de ayer, que no hay que darles la información, ¿de qué es el que va a llegar a ser una zona de la actualidad? ¿Es el que va a llegar a ser una zona de la actualidad? ¿Es el que va a llegar a ser una zona de la actualidad? María. Sí. Sí. Algunos profesores nos llega el link, yo ya la modificé también. La puedes hacer tú personalmente en tu computadora y solamente les piden que se imprima la hoja de compromiso y llevarla a Escolares, para que, es todo. Sí, si les llega el link, pues ya, lo pueden hacer desde su casa. ¿Alguien más? Bueno, si no hay más preguntas sobre… Ya pasamos de la FEA al FEU. Ahora ya va a ser FEU la firma. Equidad de género, compañeros. Bueno, ahora le daría la palabra a la maestra Matú para que hable sobre el proceso de tutorías y tutores pares. ¿Verdad? Buenos días. A partir del semestre pasado, iniciamos un proyecto que se ha denominado Tutoría entre pares. Esta tutoría entre pares es complementaria a la tutoría que habían venido otorgando los maestros, pero vamos a aprovechar la coyuntura para unir ambos programas. Los tutores pares son estudiantes de los últimos semestres que apoyaron a los alumnos de todos los demás semestres en diversos aspectos de la vida académica. Y el propósito del programa es generar estrategias para abatir los problemas de deserción y rezago de los alumnos. Esto se veía un poco en la tutoría que habían estado otorgando los maestros, pero detectamos que había algunos problemas para contactar a los muchachos. Y entonces se les asignaba a cada profesor un número de alumnos, y de esos podían contactar a duras penas a uno y les implicaba mucho esfuerzo. Los tutores pares, al ser estudiantes, están más en contacto con sus compañeros. Tienen redes formales e informales que queremos aprovechar. Uno del propósito del programa de tutorías es trabajar en diferentes ámbitos, entre ellos el académico, el ámbito de gestión de la vida universitaria, el administrativo, orientación hacia trámites y servicios, y el psicosocial. Y digamos que hay una serie de actividades que los tutores pares pueden hacer y pueden liberar a los profesores de una parte del trabajo que muy amablemente los que colaboraban como tutores o los que colaboran como tutores realizan. Entonces, por ejemplo, en el ámbito académico, esperaríamos que los tutores explicaran a los alumnos de nuevo ingreso, por ejemplo, cuál es la estructura de su plan académico, cómo pueden organizar sus materias si reprobaron alguna, cómo pueden reorganizar su dinámica de trabajo para si llevan un rezago que no se les haga tan pesado. Por ejemplo, cómo vamos a proceder y para seguir, bueno, son cuatro fases. La primera es informar y divulgar sobre el programa de tutorías a todos los alumnos del SUAIEF, para después hacer una captación de participantes, de alumnos que requieran el programa que se acerquen e ir implementando diversas estrategias y dar seguimiento a los tutorados. Entonces, una de las primeras acciones que se va a realizar en este semestre es la difusión del proyecto entre toda la comunidad SUAIEF. Entonces, desde la jornada de inducción, los tutores pares van a presentarse con los alumnos de nuevo ingreso, pero también tenemos que difundirlo a otros alumnos que no necesariamente están asistiendo regularmente a clases. Y por primera vez en esta generación, esta es la segunda generación de tutores pares y tenemos incorporados ya tutores pares a distancia, lo cual nos implica un reto, porque los tutores pares van a asesorar a sus compañeros a través de medios y estamos diseñando las formas en lo que lo podemos realizar. Entonces, el programa de tutoría entre pares vamos a redactar y publicar convocatorias y vamos a entrevistar a los estudiantes para difundir la labor de las tutorías, pero queremos incluir a los maestros y queremos incluir a los maestros en una parte muy importante. Para los profesores de primeros semestres les vamos a solicitar que nos apoyen para que los alumnos hagan una encuesta y les expliquen ustedes como profesores cuál es la labor de la tutoría entre pares. La estrategia va a ser abrir algunos sitios para que los tutores funjan como tutores a distancia con los alumnos y para cada semestre va a haber un tutor par que va a estar respondiendo dudas. Y la idea sería que los profesores, los que son tutores, cuando el ámbito académico, por ejemplo, rebase al tutor par, nos apoyen dando algunas asesorías o tutorías a los estudiantes. Entonces, trataríamos de que esté vinculado el programa de tutoría entre pares con el programa de tutoría de profesores, de forma de que podamos atender con mayor precisión a los estudiantes y ayudarlos en los diversos ámbitos donde se están atorando. Los tutores pares, la labor de los tutores pares el semestre pasado fue muy ilustrativa porque los muchachos detectan, por ejemplo, cuáles son los semestres que les causan conflicto. Entonces, bueno, para todos es sabido que el primer semestre, el primer mes, asisten todos los estudiantes o la mayoría de los estudiantes inscritos y para final del semestre nos quedamos con la mitad de los estudiantes. Entonces, vamos a tratar de, en este semestre, ver si podemos incrementar el número de alumnos que permanecen en las aulas porque se van enfrentando a una serie de problemas que no pueden resolver los alumnos de nuevo ingreso, como entender la dinámica de la educación a distancia. Entonces, en este punto estarían trabajando los tutores pares como alumnos, lo cual les da más cercanía con los otros alumnos. Incluso hoy nos acompañan tutores pares que ya van de salida, los compañeros que están allá arriba. ¿Pueden darse la mano, por favor, muchachos? Para que los conocían. Y por acá está Marta. Y acaban de llegar los nuevos tutores que están allá arriba también. Bueno, entonces, la tarea que ellos van a desarrollar y que desarrollaron es muy importante porque me encontramos, por ejemplo, ustedes saben que mi oficina está junto a una salita de juntas. Entonces, se reunían los tutores pares con los alumnos que llegaban a asesorías y, oye, ¿cómo le hago? Porque este maestro es súper estricto y no sé qué hacer. Y, no, no te preocupes, el maestro, como ya los conocen ustedes, los tutores, entonces les daban tips, les daban recomendaciones, les daban apapacho, ¿no? Y yo creo que esa es una… Y a todos los niveles, ¿no? No solamente de ustedes, sino también de la misma administración, ¿no? No, no, mira, es que él siempre está enojado, o él siempre así, ¿no? Mejor pregúntale. Entonces, yo creo que los tutores pares lo que nos permiten es un acercamiento entre alumnos, pero aquí hay una limitación porque a veces los alumnos se acercan para asesorías académicas. Y entonces ahí es donde ustedes deben apoyarnos y apoyar a los alumnos para cubrir esas asesorías que, obviamente, a lo mejor en un nivel lo pueden cubrir los tutores pares porque ya van en séptimo, pero no en todo, ¿no? Bueno, pues, entonces, por último yo quisiera darles una buena noticia que es la licenciatura, la LICEL, ya va a ser acreditada por primera vez, se va a llevar a cabo su acreditación en octubre del jueves 6 al… no, del jueves 4 al 6 de octubre. Vamos a tener aquí a los acreditadores de la LICEL. Como ustedes saben, en el caso de derecho vamos para la segunda y también en relaciones internacionales, pero la LICEL es la primera vez. esto implicará, pues, tener la visita de los acreditadores durante estos días, la visita, la entrevista con profesores, instalaciones, alumnos, empleadores, egresados, todo este proceso de acreditación. Entonces, les pedimos su apoyo a toda la comunidad Soyer para que tengamos muy buenos resultados en este proceso. Si no, no sé si hay algo más. Si no, o ustedes, no sé si… De nuevo les reitero la invitación para que se acerquen con nosotros a hacernos propuestas para la jornada Soyer y si tienen algún taller, algún curso que quieran impartir, también ya abrimos la lista para que se comiencen a inscribir, ¿no? Recuerden que los talleres se dan durante la jornada Soyer, son dos horas y la idea es que el alumno aprenda algo de lo que ustedes hacen como profesionistas, más allá de una clase, ¿no? Si no, en dos horas van a aprender los alumnos a hacer en específico una práctica profesional, ¿no? Pues, no sé si hay alguna pregunta, comentario, si no, pues, bienvenidos. Estamos muy contentos de iniciar el semestre. De nuevo, estamos abiertas la administración para cualquier pregunta, duda, reclamación. Lo importante es que nos acerquemos, que platiquemos y que podamos resolver y avanzar juntos en este proceso que es el fortalecimiento del Soyer dentro de la FESA Catlán. Si no hay más, entonces los profesores de Derecho se quedarían aquí y los demás, los profesores de RI se van al 900, o al 19, y los profesores de la LICEL se van a la división, a la sala de juntas. Y los tutores a… A la sala de seminarios. A la sala de seminarios. Muy bien, nos vemos. Muchas gracias. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.